¿Cómo van a ir estas mesas redondas? No siempre es así, pero la mayoría de las veces es así. Y con ellos charlaremos para que nos cuenten cómo ha ido su experiencia. Yo los iré presentando a todos, uno a uno. Hablaré muy brevemente con ellos y podremos ver un vídeo de cada uno de esos proyectos para que ustedes tengan muy claro en qué consiste. Y al final ustedes también tendrán deberes, porque cuando acabemos la mesa redonda dedicaremos una media hora que puedan preguntar cualquier cosa de interés, cualquier duda que tengan para que ustedes también puedan participar. Les recuerdo que hay un hashtag, almohadilla encuentrolectureando, que tienen wifi abierto de la biblioteca. Y además, si no pueden asistir a las cuatro mesas redondas, pues si quieren desde casa, desde el bar o desde el trabajo, lo pueden ver por streaming. O sea que facilidades las tienen todas. Así que venga, empezamos ya con la primera mesa redonda. Invito a los ponentes a que salgan, a que me acompañen. Ya saben quiénes son, ¿no? Cada uno de ellos. Sí, pues venga. Vamos a poner aquí primero a la gente de Dibu Bilbao. Aquí pondremos a Aula de Cultura, a estas dos de aquí. Aquí a mi derecha los clubes de lectura de la Asociación de Lectura Fácil y la red de bibliotecas para pacientes, justo aquí a la derecha. Sobra una silla, ¿no? Sí, esto queda montado. Veníos para aquí, veníos para aquí. Sí, que se nos parece que... Esta... Ah, perfecto, sí. Aquí tenéis dos micros, aunque se os escucha bien, pero bueno, los podemos ir pasando. Dejo uno en esta mesa. Dejo este otro aquí. Aquí se trata de que hablemos todos. Yo os haría alguna pregunta, pero luego, después de la primera pregunta, cuando veamos todos los proyectos, cuando ya el público sepa de qué van, de lo que se trata es de establecer una mesa redonda, que charlemos, que podamos todos compartir, vosotros sobre todo, compartir vuestras experiencias y que nos las deis a conocer. Esta primera mesa redonda está agrupada bajo título Lectureando con proyectos que favorecen la integración y el crecimiento personal. Es verdad que tenemos a pensar que la literatura entretiene e instruye, lo cual es cierto, pero también es verdad que la literatura, que la lectura, logra integrar social y laboralmente también a muchas personas. Y además, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que también ayuda a mejorar tu estado físico y tu estado espiritual y emocional. Y seguro que todos tenemos ejemplos a nuestro alrededor que confirman lo que os estaba diciendo. En cualquier caso, vamos a comprobar en esta mesa redonda, donde tenemos cuatro proyectos distintos, pero que tienen una cosa en común y es lograr que la lectura mejore la vida de la gente. Y lo hacen, pues en barrios, lo hacen en hospitales, lo hacen en centros penitenciarios y donde haga falta. La primera mesa, el primer proyecto de esta mesa, de esta primera mesa, es Libu Bilbao. Está Gerard Bacorua González, que es librera y voluntaria de la ONG Zubieche. Bienvenida. Buenos días, gracias. Está también, a ver si lo pronuncio bien, Serge. Serge Yipmou Jonkou, más o menos, ¿estaría bien? Sí, buenos días. Bienvenido. Él es usuario y actual librero en Libu Bilbao. Y como os decía ahora, para que comprendamos mejor en qué consiste este proyecto, vamos a ver un vídeo que Gema nos tiene ahí preparado. Y a ver si vemos un poquito y así sabéis un poco de qué va. ¡Gracias! 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 Me limitaba a ver lo que ponía en el pedido de hipo deportivo y un poco más. Y si no me acabo ahora, pues he cogido un minuto de lectura y sigo el tema. Tengo una biblioteca al lado de casa y cada semana me cumplí uno. Es un día a la semana donde los invitados acuden a la cárcel, acuden a una conferencia concreta, acuden a presentar un libro, acuden a hablar sobre periodismo, sobre cine, sobre ciencia, sobre arte, sobre cultura en general. Y luego a los que participan del otro lado, pues yo creo que les viene bien el contacto también con gente del exterior, con inquietudes creativas que ellos mismos pueden tener, pero que a menudo no han tenido la oportunidad de desarrollar. Entonces una manera como de abrir también ahí una pequeña ventana. Además, ahí hay un montón de ejemplos de la historia de la literatura que en parte está construida por gente que ha estado en la cárcel y que ha encontrado en la literatura, o en actividades creativas en general, no solo una ocupación para pasar el tiempo allí, no solo una pequeña vía de escape de una realidad que es totalmente restrictiva, la pongas que tú la pongas, sino además una posibilidad de desarrollo personal, de encontrar el contacto con ciertas facetas de lo mismo que a lo mejor ni siquiera sabía que estaban ahí, ¿no? Lo que significa también una apertura de posibilidades para el después, para cuando sales de ahí y para verte de otra manera. Y la verdad que me encanta. Cosa que antes ni me imaginaba que me iba a terminar su libro. En ocho años he leído muchísimos libros y sigo yo. Yo no sé si me ocurre un instrumento de libertad, literalmente de libertad mayor que la literatura, que la escritura. Y sobre todo la lectura, pues desde esos dos días, ¿no? Como evasión de las muchas cosas que tienes o como reflejo de lo que a ti te está ocurriendo, ¿no? Para poder estar en muchos mundos, sobre todo cuando no tienes la posibilidad de cruzar la puerta y marchar. Cuéntanos, Álvaro, lo mismo que le preguntaban de Sajar, tampoco la seña de identidad, ¿de qué os sentís especialmente orgullosos? Bueno, yo creo que la seña de identidad, bueno, dar gracias al observatorio de la lectura y del libro y al Ministerio de Cultura por este espacio, que yo creo que es adecuado por el acercamiento, por lo vivencial, por contar los proyectos un poco de tú a tú, más allá un poco del hábito habitual que muchas veces tenemos de contar los proyectos. Yo creo que la seña de identidad es un poco lo que pretendíamos hace 30 años, que era hacer un espacio análogo al que hubiera en casas culturales, en espacios universitarios, que iba un invitado a hablar a determinados alumnado o determinados oyentes sobre el mundo de la cultura en general. Y eso lo traspasamos hace 30 años desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, desde Solidarios, lo traspasamos a los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque era un espacio, como hemos explicado en el vídeo, era un espacio absolutamente opaco al exterior, donde creíamos que la cultura podía actuar como un elemento de cohesión social, como un elemento de integración y como un elemento de inclusión social. A lo largo de todos estos 30 años hemos tenido multitud de invitados, han participado multitud de internos siempre voluntariamente y yo creo que hemos conseguido eso, es decir, que la cultura se convierta, por lo menos en nuestra actividad, yo creo que es la seña de identidad, lo transversal, que sea un elemento donde ellos se pueden refugiar, donde ellos se pueden escapar un día a la semana para tener otro espacio distinto. Por lo que se veía en el vídeo, la actitud de los invitados, de esas personalidades del ámbito cultural, muy positiva. Es decir, también nos sirve de doble vía, ¿por qué? Porque las personas que llegan de fuera, más allá del voluntariado habitual, que acompañan, las personas que llegan de fuera como invitados o invitadas, dicen, coño, que no son alguien, son gente de lo más normal del mundo. Es decir, que son personas como tú y como yo, que tienen un periodo de prórroga, que tienen un periodo de paréntesis, pero que sí pueden tener ese espacio donde me hacen muchas más preguntas que fuera, que en cualquier espacio cultural externo. Y eso es muy agradecido. Y sobre todo, solo les falta ponerle la alfombra roja. Paco, ¿cómo ha ido? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué ha significado para ti el aula de Cultura? Pues lo primero tengo que decir, buenos días a todos, que estoy muy, muy, muy emocionado. Y que por eso os pido, por favor, que no me veáis como al hombre de 50, sino como a un niño de 7 u 8 años. Pues mucho, mucho. Para empezar, el hecho de estar aquí sentado esta mañana con la sociedad libre, con vosotros, en lugar de estar en el patio. Yo estoy todavía cumpliendo condena, me faltan 5 años por terminar. El aula de Solidarios para mí ha sido un revulsivo absoluto, un punto de inflexión. Entre una forma de vida, vamos a llamarla de una especie de depredador social, por llamarla de algún modo, tampoco quiero criminalizarme más de la cuenta, y ese punto de inflexión en el que, dentro del contexto penitenciario, en el que venimos a desembocar todas las personas que nos hemos movido de algún modo al margen de la sociedad, por diferentes motivos, unos por cuestiones culturales, educativas, familias desestructuradas, otros por pura canallería. Que aparezca el aula de Solidarios en un centro penitenciario, pues viene con la gente, con los invitados, viene a traernos un soplo de aire que, de algún modo, en ese contexto, lo que nos hace o lo que me ha hecho a mí es darme cuenta de que esa sociedad sigue estando ahí. O sea, que no tengo por qué mantenerme al margen de ella, sino que tengo una posibilidad, la tengo precisamente ahí, en el centro penitenciario, y a partir de ahí todo lo demás. O sea, el interés por la literatura, el interés por la escritura, por la lectura, sobre todo. Pues eso, o sea, el volver a sentir, de alguna manera, que uno es persona, que uno vive. Bueno, pues que sepas que nosotros también estamos encantados de tenerte hoy aquí. Muchas gracias. Seguimos con el tercer proyecto, Clubes de Lectura de la Asociación Lectura Fácil, y nos acompañan Elizabeth Serra Casanovas, que es la codirectora de la Asociación Lectura Fácil, y nos acompaña también, está aquí a mi lado, Carla Gómez López, que es alumna y participante de un club de lectura fácil en la Universidad Pontificia de Comillas, aquí en Madrid, para personas con discapacidad intelectual. Vamos a ver también el vídeo, y así nos hacemos un vídeo. Un club de lectura fácil es un grupo de personas que se reúnen periódicamente para leer en voz alta, para comentar un libro en formato lectura fácil. Están guiados por una persona que es el dinamizador. Los clubes de lectura fácil se dirigen a personas que tienen poco hábito lector, que no están familiarizados con la lectura, o tienen alguna dificultad lectora, como por ejemplo personas que están aprendiendo el idioma, personas con discapacidad, personas que tienen algún trastorno de aprendizaje, o gente mayor que ha perdido la capacidad cognitiva. Un club de lectura fácil puede crear una entidad que atiende a personas con dificultades lectoras, una biblioteca, o también un centro escolar. Para crear un club de lectura fácil, la receta es sencilla. Hay que tener un grupo de personas que quieran participar, un dinamizador, amante de la lectura y de los libros, tener un lote de libros de lectura fácil que nos puede prestar la biblioteca, y un espacio donde poder realizarlo. Los clubes de lectura fácil no solo promueven el hábito lector o la comprensión lectora, sino que también ayudan a las personas usuarias a socializarse, a pertenecer a un grupo, y a tener mayor autoestima sobre ellas mismas. Normalmente los usuarios de los clubes de lectura fácil no suelen acudir a las bibliotecas, y esta es una forma también para que puedan llevar a ir a un entorno social, un entorno normalizado, puede sacarse el carnet de biblioteca. Un club de lectura fácil es un espacio de ocio, de inclusión y de encuentro, donde se fomenta la autonomía, la autoestima, además de la fluidez y la comprensión lectora. Tenemos varios testimonios de personas que nos comentan que por fin han podido leer y comprender un libro, es decir, disfrutar de la lectura, y eso es una gran referencia. Existen más de 300 clubes de lectura fácil en toda España, que se realizan en diferentes entidades, escuelas, instituciones y bibliotecas. Todos estos clubes cuentan con el apoyo de la red de lectura fácil, con diferentes asociaciones en diferentes comunidades autónomas de España. La Asociación Lectura Fácil apoya la creación de clubs, hace difusión de las sesiones que se realizan, y hace formación también para dinamizadores que quieran crear un club de lectura fácil. Desde la Asociación Lectura Fácil apoyamos cualquier iniciativa de fomento lectoral. Así que os animamos a crear más clubes de lectura fácil. Tenéis aquí el micro, Elizabeth, cuéntanos también un poco de qué os sentís especialmente orgullosos. ¿Función? Espera. Sí, está. Hola, sí. Abre, sí. Hola, buenos días. Lo que vemos que crea como una señal de identidad de los clubs de lectura fácil es el trabajo en red. Para un buen funcionamiento de los clubs de lectura vemos que son necesarias muchas complicidades, desde la entidad que atiende a personas usuarias, que quiere introducir la lectura como una actividad más en su día a día, el dinamizador de lectura, que suele ser una persona voluntaria, que dedica parte de su tiempo a promover el gusto por la lectura, también a la biblioteca, que cede normalmente su espacio, cede los lotes de libros, pero también las editoriales, que han creído en el proyecto y han publicado libros, y a todas las asociaciones que formamos parte de esta red de lectura fácil, que nuestro trabajo es el promover, el difundir este concepto que llegue a todos los usuarios posibles. Gracias. Carla, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Club de Lectura Fácil? Pues, la verdad es que a mí nunca me ha gustado leer, pero ningún libro tocado. Pero cuando un profesor mío, llamado Javier Alcanza, nos dijo que íbamos a leer un libro, pensé que era una broma, básicamente, se lo preguntaba el profesor, y me dijo que no era. Nosotros creíamos que era leer un libro y resumirlo, como hacíamos en el colegio. El libro se trataba de Ima Chacón, y se titulaba Nick. Era un libro de lectura fácil. Pero hicimos un club de lectura en clase y nos repartimos el libro, y cada persona leíamos una página diferente. Muchos empezamos en el club de lectura sin ganas, pero a medida que íbamos leyendo el libro teníamos más ganas de leer, para ver qué pasaba en la historia. Y pasó de ser un libro aburrido a ser un libro entretenido. Además de leer el libro, hablamos sobre él, y hacíamos muchas actividades, como por ejemplo ver un vídeo. Unos días después vino a nuestra clase Ima Chacón, la autora. Le preguntamos muchas cosas sobre ella. Nos gustó hablar con ella también, y nos contó muchas cosas de ella y de su hija, de por qué hizo el libro. Y pedimos, hasta pedimos el autógrafo sobre ellos. Muy bien. Pues vamos ya con el cuarto proyecto, que es la red de bibliotecas para pacientes. Nos acompaña Irene Ramos Núñez, que es coordinadora de la red de bibliotecas para pacientes. Bienvenida. Y también María Sáenz Martín, presidenta de ADEPS y jefa del servicio de medicina preventiva del Hospital Clínico San Carlos. Bienvenida a las dos. Vamos a ver también el vídeo del proyecto. Eres una bella. Un hospital donde la gente leía. Un hospital con sus pacientes y personal sanitario. Trabajadores sociales, investigadores, personal técnico. Y entre todas esas personas, también estamos nosotros. Somos embajadores de sueños. Y detrás de mí, están todos esos sueños que queremos hacer realidad. ¿Vienes conmigo? ¿Veis? Aquí están Cristina y Juan, Javier, Carlos. Todos ellos, son pacientes que ahora van a poder vivir otras historias para que jamás asome la soledad bajo sus puertas. Y bueno, eso no es todo. Nuestros embajadores, viajan a más de 30 hospitales, gracias a la red estatal de bibliotecas para pacientes, creada por nuestra Asociación de Educación para la Salud, ADEPS, que atesora más de un millón de libros con promesas de hacer creíbles los sueños. ¿Nos acompañas? ¿Vamos a aceptarnos un poco las dos que participáis de este proyecto? Un poco lo que comentábamos al principio, ¿de qué os sentís especialmente orgullosas? ¿Cómo funcionáis? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecemos mucho la invitación, el estar aquí, ponernos cara, ponernos esta relación de afecto, que desde nuestro centro hospitalario es el centro promotor y, por lo tanto, un centro experimental, porque con este proyecto, que ya es un programa y es una red de biblioteca para pacientes, la demostración científica de lo que nuestra organización, desde que la fundamos en el 85, es demostrar que leer promueve la salud. Es una constatación y no solamente es esa constatación, sino que a través de este programa podemos formar a profesionales sanitarios, a profesionales docentes, hacer investigación, no solamente asistencia, demostrar una y otra vez algo que la ciencia empírica lleva muchos años demostrando y que ahora la ciencia y la técnica demuestran que la neurociencia repercute y decide y hace y constata lo que llevamos tantos años demostrando que es verdad, que la LER fomenta la salud. Bueno, yo además de ser ahora coordinadora, pues tenía la suerte de ser embajadora de sueños también, he ido con el carrito por las plantas del Hospital San Carlos y la verdad que es una experiencia muy enriquecedora, disfruté muchísimo, los pacientes, o sea, el libro tenía en el carro toda una acogida increíble, los abrían las puertas de sus habitaciones, que al final son como sus casas, porque los pacientes llegan a ingresar muchos días, semanas, meses y me abrió también un poco la manera de ver la lectura, ¿no? El otro día tenía un paciente y decía dentro de la biblioteca darme algo para que se me quite este dolor y entonces esa sensación de la lectura como una medicina, ¿no? Porque la lectura no es solo para los pacientes también, me refiero que es lectura para los propios trabajadores de los centros hospitalarios, los visitantes, pues tira. Sí, la biblioteca es para pacientes, los familiares, los empleados y no se va a tratar de ser ingresados, o sea, pueden estar pues en algún servicio de lo que se llama consulta externa o que pasen por ahí, que sea. De hecho, yo tengo que agradecer precisamente la inquietud de los empleados del hospital que fueron los que iniciaron, iniciaron esa biblioteca. La cuestión fue que en el año 2000 por falta de personal quisieron cerrarla y entonces yo puse el grito en el cielo desde la medicina preventiva y dije, no, esto no puede ser, ya teníamos un volumen ahí importante de libros, no de libros científicos porque tenemos bibliotecas científicas, sino de libros creativos, de libros que producen sueños, que producen algesia, o sea, disminuye el dolor y hace ni más ni menos el deseo de volver a tu entorno de donde vienes. O sea, la gente, los profesionales de la salud que trabajan en un hospital lo que queremos es que la gente sea feliz y vuelva a su entorno. También tenemos que acompañar en el dolor, por supuesto. Pero lo que queremos es que la gente sea feliz y recupere la salud. Bueno, pues empezamos la mesa redonda. Tenemos como 25 minutos, o sea, que se trata ahora de que entre todos compartamos las experiencias que habéis tenido, que las podamos conocer, que os podáis, bueno, que podáis dialogar tranquilamente y luego ya invitaremos al público también a que participe. Yo de entrada, a mí lo que me apetece preguntaros, si no quiero empezar en plan pesimista, pero entiendo que arrancar un proyecto de estas características siempre tiene que ser bastante dificultoso. Yo no sé si os habéis encontrado con muchas trabas o, por el contrario, ha sido una experiencia maravillosa, habéis tenido el apoyo de mucha gente, etcétera. No riáis ya. Que empiece el que quiera. Bueno, el propio, lo que es la articulación del aula de cultura es muy sencilla. En realidad, es, como he dicho antes, una actividad análoga a cualquier casa cultural, etcétera, que hay fuera y consiste en llevar un invitado todos los sábados a siete centros penitenciarios en España y a ese invitado pues da una charla y le escuchan atentos y muy buenos todos los internos e internas. Lo que pasa es que el problema y el inconveniente y la dificultad y un poco el obstáculo desde el principio desde hace treinta años es que lo hacemos dentro de un centro penitenciario y el centro penitenciario es un espacio que en muchas ocasiones es muy opaco a cualquier estímulo exterior, estímulo cultural, estímulo de cualquier tipo y a veces hay que trabajar con esa parte de coordinación que es tan importante a lo largo de mucho tiempo y que, obviamente, también un poco viendo desde la distancia sí ha mejorado un poco la coordinación y lo que es la canalización de la cultura y el permitir en cierta manera que ese espacio de reinserción, que ese espacio de cultura, que ese espacio materializado en lectura y escritura se convierta luego en un espacio más pero que desde el principio nuestro obstáculo, nuestra lucha siempre va a ser constante. ¿Por qué? Porque el centro penitenciario en muchos casos y nunca hay que olvidarlo hay gente que está cumpliendo condena y en ese sentido es complicado. Sigo yo ya que estoy. Bueno, nosotros era, claro, era abrir un comercio a pie de calle con un alquiler de lonja con cero euros. Es decir, no teníamos dinero para ese presupuesto, teníamos mucha ilusión, un equipo mezclado de voluntarios y usuarios de su vieche y decir, bueno, venga ya. Entonces, ilusión teníamos toda, mano de obra también y luego encima apostábamos por la cultura y la segunda oportunidad al libro en papel. Entonces, claro, era como decir somos kamikazes o que somos porque ahora en estos tiempos en que la lectura no es que vaya más, las librerías de nuevo van a menos. Poner una de segunda mano pero la verdad es que empezó a rolar todo de tal manera que todo era cada vez más fácil. Más fácil porque íbamos teniendo más apoyo de la gente, más gente trabajando, gente donando los libros, gente que venía y decía yo sé hacer esto, me necesitáis. Entonces, de repente se empezó a crear como una comunidad en que no tuvimos más trabas que la de abrir un comercio, pagar el alquiler y decir llegaremos a un mes, llegaremos a dos y claro, hemos celebrado el primer año por todo lo alto porque hemos dicho a ver, esto, ¿qué pasa? Que ya no hay quien lo pare y un año y no nos lo creíamos es más, celebramos los seis meses como anécdota porque no sabíamos si íbamos a llegar al año entonces a los seis meses dijimos vamos a celebrar y con esto ya y no más dificultades y encima apostando por el libro de segunda mano y que entendíamos que todavía tenía mucho que ofrecer, el libro en papel tiene mucho que ofrecer y la respuesta ha sido tan buena que al final las dificultades del inicio se han convertido en herramientas para facilitarnos las cosas. Claro, es que Gerarda ha introducido un elemento importante que creo que es el tema del voluntariado es decir, este tipo de organización al tratarse de temas de integración social el tema del voluntariado es fundamental. Sí, de hecho la mayoría de los cursos de lectura fácil tienen el apoyo pueden funcionar gracias a un equipo de voluntarios de las propias entidades de las bibliotecas de centros educativos también es decir, que sin ellos inicialmente sí que los dinamizadores de cursos de lectura podían recibir alguna pequeña ayuda de los ayuntamientos pero ya desde hace años es todo un equipo de voluntariado el que lo lleva a cabo. Y en los centros hospitalarios ¿cómo ha ido? La experiencia del voluntariado también importantísima, ¿no? Pues nosotros tenemos la suerte de que hemos ido quemando etapas en el principio nos tenían en un rinconcillo como afortunadamente el programa cada vez tenía más valor y era muy contable porque los pacientes mandaban cartas de reconocimiento incluso nos encontramos la experiencia de profesores que estaban ingresados que luego nos decían que eran profesores y que les había servido muchísimo el tener en una biblioteca de pacientes para leer cualquier cosa no solamente tema profesional. Eso significó abrirle la luz entre comillas a los carentes los carentes se supone que los hospitales estamos para curar y el tema científico prevalece y esto era como una cuestión dudosa o sea que poco a poco y gracias también al Ministerio de Educación Cultura y Deportes de nuevo pudimos decir no, no, no no nos podéis tener en un rincón sino en primera línea y de hecho fue también un traspaso en una zona que los hospitales generalmente ahora ya lo tienen en puerta o sea aquellos que están dentro de nuestra red ya lo ponen como un escaparate para nosotros fue ha sido una lucha durante estos 15 años de convencimiento de que teníamos que promover la salud no solamente curar la enfermedad hemos tenido muchas dificultades pero afortunadamente el tiempo nos ha ido a favor y el voluntariado sobre todo nos viene también del mundo universitario hay muchísimos profesionales que quieren conocer la experiencia rotan con nosotros inclusive estudiantes de medicina y especialistas de medicina de enfermería de psicología de biblioteca y documentación vienen están de una manera experimental y luego marchan y conocen el proyecto ¿y cómo hacéis Paco o Sergi o Carla cómo hacéis para animar a vuestros compañeros que participen también ¿qué les contáis? Bueno yo quiero decir primero que el voluntariado no está suficientemente reconocido por lo menos en este país para la gran labor que hace desde una doble vertiente desde la vertiente de contacto humano humano y desde la que viene a cubrir lo que yo veo que son fallas del sistema fallas de la organización del Estado que cómo llevo a mis compañeros que cómo vamos yo no yo voy es que al principio me recuerdo perdonarme la comparativa me recuerdo a mí mismo como un perrito cuando cuando veía que entraba gente con olor de la calle y digo literalmente con olor de la calle pues el el hecho de encontrarnos con personas que que rompen un poco la dinámica de la forma de vida que tenemos en el patio de una prisión aunque no todos los patios sean iguales pues eso a partir de ahí pues el el darle yo voy echando como cebo la expresión o sea voy como diciendo mira quizá lo que tú necesitas es saber lo que cuenta esta persona lo que cuenta este escritor lo que cuenta yo me animo mucho con el tema de la lectura pero sobre todo con el de la escritura un poco para implicar a mis compañeros lo que hago es decirles mira escribe tu vivencia escribe tu experiencia escribe tus sentimientos pero es que yo no sé escribir y tal tú escríbelo escríbelo y luego rompelo destrozalo vuelve a rehacerlo o sea construye poquito a poco aunque sea un texto así de pequeñito que te va a satisfacer el hecho de volcar toda de volcar toda tu vivencia en ese papel en blanco es como un romper por dentro te veo publicado eh antes 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 de irme dejaré una revista en la que tengo un primer premio de narrativa nación sergi y tú también como animas a la gente que visita el libro si cuando la gente que viene para comprar los libros bueno lo animamos para decirlo que los libros nunca no se tiran siempre cuando se lee a que les trae ellas para regalarnos para que también por eso también da a otras personas eso es todo lo que contamos y Carla muchas gracias de los libros? ¿qué experiencia tienes tú con los libros? en mi opinión que los libros juegan mucho con nuestra memoria nuestra mente y nuestra ilusión de leer y aprender palabras nuevas mejor lees un libro por su portada porque puedes puedes aprender una gran historia y al paso del tiempo te la vas gustando y acabarás leyendo más y más libros y mi recomendación yo os recomiendo que participéis en los clubes de lectura fácil aunque el libro sea corto y quite muchas palabras del libro original se puede entender fenomenal también y que leáis más libros también contra más libros leáis más imaginación tenéis y muchas palabras nuevas aprendéis y encima os lo dice una chica que no le gusta nada la lectura bueno yo creo que ahora ya te gusta más creo que ahora ya te gusta más me gustaría que nos contaréis también algunas anécdotas que hayáis podido vivir en vuestros proyectos y recordáis si pueden ser positivas o divertidas mejor pero tenéis alguna no puedo contar una porque cuando estás de cara al público es que tienes varias cada semana o sea es que es continuo entonces yo digo un poco que el libro se ha convertido en una tela de araña para lo bueno y para lo malo para lo bueno porque cada vez va creciendo 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 y cuando hay tormenta o algo pues parece que se va a tambalear pero no es tan resistente que sigue pero es una tela de araña porque atrapa gente que empezaba como voluntaria ha terminado haciendo actividades gente que donaba libros ha terminado de voluntaria hemos traído conciertos de gente de la calle les hemos ofrecido tocar en nuestro local y ha terminado como voluntario donando libros o sea es que son miles entonces lo que llamamos son momentos libu y al final de la semana pues nos comunicamos mucho por whatsapp o mail y entonces decimos el momento libu de la semana ha sido porque es que son son cantidad porque el estar de cara al público el que haya gente de tanta diversa usuarios donantes no sé es una gran familia que va creciendo creciendo que me da la sensación de que esto no hay quien lo pare y que encima te atrapa y te quedas ahí como enganchado como en la tela de araña diciendo dios mío que es esto y bueno por eso anécdotas miles pero algunas y en especial no sabría cuál porque llevamos unas cuantas al principio empezamos a anotarlas y luego dijimos no esto no supera no podemos mejor ya no anécdotas bueno yo creo que que Paco este hoy aquí también es una anécdota y y debo agradecer al centro penitenciario de Soto del Real por por permitirlo porque ha sido una lucha y algún componente del observatorio si lo sabe anécdota pues algún interno por ejemplo que es curioso que ve la otra parte ve la parte como ha dicho Gerarda y le gusta y es más tenemos ahora una persona que ha sido interno durante muchísimos años con un perfil muy concreto muy difícil dentro de un centro penitenciario que le enganchó la lectura que le enganchó la actividad y que ahora es voluntario de hospitales en el hospital clínico los sábados por la mañana y que además él fuera no es embajador de sueños pero si tiene como dentro del despacho donde utilizamos si hay revistas y hay libros él de vez en cuando cuando algún paciente le dice que quiere un libro baja al despacho coge el libro y lo lee con él lo cual yo creo que es una cosa bastante curiosa pero es cierto a mí sí que me gustaría también comentar cuando visitamos desde la Asociación Lectura Fácil los clubes de lectura te encuentras situaciones muy gratificantes desde un chico con síndrome de Down que nos cuenta que su libro preferido es La Odisea claro y luego piensas ¿cuántos hemos leído La Odisea? porque es un libro adaptado es un libro de aventuras nos comentaba y es lo que le había tratado o una persona mayor que nos dice que es el primer libro que ha leído en su vida que a partir de participar en un club de lectura se ve capaz de opinar de comentar una lectura con sus compañeras con sus compañeros que esto nunca lo había hecho o también nos comentaba que también organizamos un club de lectura en centros penitenciarios en distintas ciudades la dinamizadora del club nos comentaba que los presos se llevaban el libro a la celda para continuar leyendo cuando la lectura solo tenía que ser en un principio durante la sesión del club pero ellos se llevaban el libro a la celda para continuar leyendo con lo cual es esto cada persona tiene su anécdota hay un montón de experiencias que ves que son personas que de entrada estarían o no contemplaban la lectura como una actividad en su día a día y a partir de conocer la lectura fácil pues han incorporado la lectura ahora son usuarios de bibliotecas tienen su carnet con lo cual es abrirles la puerta a un mundo nuevo y todo son anécdotas muy gratificantes escuchándolos la verdad es que uno se da cuenta de que además de integrar socialmente además de instruir además de entretener la lectura también ayuda a que la gente sea más feliz lo cual realmente está bien algunas anécdotas en los centros hospitalarios seguro que también tenéis sí, seguro siempre que vamos por las habitaciones y tal pues conocer a mucha gente igual muchas historias se crea un vínculo muy especial y yo para mí las mejores anécdotas son siempre del colegio pues subimos a pediatría a leer un cuento una vez al mes y la verdad que ves la carita de los niños mientras estás leyendo cómo te quitan el libro para leer ellos y ser los protagonistas un poco de la historia o llega un compañero nuevo que estaba haciéndose una prueba y le cuentan entre todos un resumen de por dónde va el libro y no sé me parecen las mejores anécdotas y del fomento de la lectura en la infancia que es donde hay que empezar no es una anécdota es un hecho constatable hace unos años vino Televisión Española a grabar y ver la experiencia y coincidió la casualidad de que pasó en streaming o sea en print time como llamáis los periodistas en el telediario y por la tarde yo tenía un evento de investigación en el CSIC y cuál fue mi sorpresa que doña Sofía no lo había visto doña Sofía la reina doña Sofía pues sabe usted de que de joven hizo estudio sanitario y me llamó me llamó y me dijo felicidades Dona Sain porque me parece estupendo yo me quedé alucinada había visto pacientes y profesionales de los centros hospitalarios compartís libros lecturas experiencias lectoras bueno a veces a través de otro proyecto que hemos abierto desde el clínico el clínico es un hospital universitario o sea encaja el proyecto un hospital universitario como promotor tenemos otro gran programa que se llama Aula Zarco que a través del Aula Zarco que es el tema de RSC pues ahí presentamos también a escritores y hacemos lecturas la verdad que estamos satisfechos porque hemos convencido y seguimos convenciendo de la importancia de la lectura y de la escritura como terapéutica me interesa mucho antes de pasar a lectura y a los tres me interesa mucho que me contéis si esta experiencia vuestra la habéis podido compartir si se ha extendido geográficamente al resto de España si es una cosa que queda solo en vuestros centros como funcionáis en ese sentido bueno de momento lo estamos compartiendo a través de Subieche en todos los ámbitos en los que se mueve que son institucionales de pisos de cosas de carácter social porque para Subieche es el primer comercio que pone a pie de calle Subieche hasta ahora tiene pisos centros de día talleres pero es su primer proyecto de vamos a la calle vamos a a ponernos en el en la vida cotidiana ¿no? y vamos a trabajar con esta gente entonces de momento estamos aquí lo que pasa que tal es la acogida que ya nos estamos empezando a plantear que igual hay que abrir otro libro en Bilobo alrededores porque ya nos está nos está picando la cosa de que esto va muy deprisa y que la gente pide más por ahora ¿en vuestro caso? en nuestro caso nacimos en el 87 en la cárcel de Segovia que ya está cerrada que ya no había abierto otra cárcel nueva y nos fuimos extendiendo como la pólvora porque si es cierto que el que la cultura que el libro que lo que es el ver a alguien de fuera lo que ha dicho Paco es decir el olor de la calle si atrae mucho y dentro que los centros penitenciarios son espacios de mil mil y pico personas yo creo que si si hay mucha si hay muchas ganas de ver eso y ahora mismo estamos en siete centros penitenciarios en España pero hemos estado en Galicia hemos estado en Castilla y León hemos estado más en Andalucía ahora estamos en Murcia Granada Sevilla y en cuatro centros penitenciarios aquí en Madrid es decir yo creo que si hay siempre mucha mucha canalización de la cultura pero pero en ese sentido siempre dependemos del voluntariado el año pasado tuvimos casi 70 invitados lo cual es y además en ese espacio de sensibilización que haces con la gente de fuera también hay que y ellos yo creo que si lo valoran mucho los internos e internas el esfuerzo que supone un sábado que venga un grupo de voluntarios un grupo de invitados a contarnos X y muchos preguntan al principio ¿quiénes son estos frikis que vienen un sábado a contarnos esto? pero es cierto que vienen y además vienen encantados ¿y te consta hablaros si esta experiencia también está afuera en el extranjero? en el extranjero hay yo creo que hay experiencias análogas lo que si se realizó y yo creo que en eso si fuimos pioneros en el año 87 y lo que yo si conozco en España es a través de la UNED que periódicamente la UNED si da charlas análogas un poco a la nuestra a través siempre de su profesorado y de su tutorización que yo creo que si dan en algunos centros concretos y si dan pero aquí en España yo particularmente solo conozco la habla de cultura y en algunas instituciones alemanas y francesas alguna cosa similar Elisabetta ¿está donde abarca vuestro trabajo? Bueno, solo decirte que son ya 300 clubs de lectura fácil en toda España iniciamos el primero en el año 2005 en Rubí acerca de Barcelona para personas que aprendían catalán poco a poco se ha ido extendiendo a todo el territorio pero hemos creado también una red de lectura fácil porque aparte de la asociación lectura fácil en Barcelona se ha constituido lectura fácil Euskadi lectura fácil Madrid Castilla-León Castilla-La Mancha Islas Baleares y también Aragón y Extremadura recientemente con lo cual los clubs de lectura llegan a todo el territorio y no no hay y no paráis no paráis ¿y vosotras? Bueno pues actualmente también se creó una red de bibliotecas para pacientes y está en toda España hay 31 bibliotecas ahora mismo abiertas funcionando dentro de los hospitales hay más pero no están ascritas al programa de la red y nada nuestra idea es ir creciendo claro por supuesto hay que irlas incorporando y trabajar todos juntos Para nosotros además hemos satisfactorio que vengan universitarios y profesionales de las universidades y puedan presentar tesis doctorales sobre el tema de hecho ya tenemos en la OAM de Barcelona una tesis doctoral muy sobresaliente como el tema de la red de bibliotecas para pacientes No está nada mal No está nada mal Bueno antes de entrar en el turno de preguntas dudas lo que ustedes quieran vamos a estrenarnos con aquella mini sección que les dije al principio que se llama Lectureando Express donde vamos a dar la oportunidad de conocer pues un nuevo proyecto lo que pasa es que este Lectureando Express como su propio nombre indica va a durar 5 minutos o sea que es aquello que tienen el tiempo justo para que nos puedan contar y luego ya también se incorporan para que ustedes puedan preguntar a todos los que han participado en esta primera mesa y se va a estrenar pues Fátima Tajiri que es investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid sobre jóvenes musulmanes en España que nos va a hablar de Kif Kif Comics por la inclusión así que Fátima cuando tú quieras si quieres sentarte allí sí y ya te quedas con los otros vale gracias bueno buenos días a todos muchas gracias por darnos este espacio para hablar de este proyecto el proyecto nace hace unos cuantos años nueve más o menos más o menos como una idea pero no se estrena hasta el año pasado en Cataluña en un centro donde hay bastante diversidad sobre todo la clase era mitad de alumnos musulmanes y mitad de alumnos españoles no musulmanes porque los otros también eran españoles y el el proyecto surge con el objetivo de crear que los alumnos musulmanes de los centros de secundaria no se no se automarginen no no puedan llegar a ese tema de la exclusión social y lo peligroso que puede que puede constituir para la sociedad entonces en este instituto se crean unos talleres de sensibilización hablamos de racismo xenofobia islamofobia machismo y a partir de ahí los propios alumnos crean un cómic que que su protagonista es una chica que se llama Nora una chica catalana musulmana de padres inmigrantes y todos los problemas que ella tiene como joven musulmana española catalana en un contexto internacional un poco crisposo para toda la comunidad musulmana a partir de ahí este año hemos hecho talleres en siete institutos de Madrid en Felabrada en Alcorcón Parla en los que hablamos sobre temas como puede ser la islamofobia como las identidades es algo múltiple y variado hablamos sobre islamofobia de género sobre los discursos de odio como pueden llevar al miedo y a la marginalización de estas comunidades y bueno el doble objetivo de este proyecto no es solo luchar o sea utilizar este cómic como herramienta para luchar contra la islamofobia sino que a la vez luchar contra la marginalización y la posible radicalización de ciertos jóvenes en los centros de secundaria y no sé ¿y la primera impresión que habéis tenido ya? ¿los primeros inputs? ¿cuáles han sido? pues la verdad es el primer podríamos decir que es como el primer año es el proyecto piloto pero ha sido muy gratificante porque los alumnos yo creo que tenemos que aprender muchísimo o sea yo salía con la impresión de que tengo que volver a tener 15 años o 14 o 13 porque lo abierto que están los alumnos a preguntar a hablar no existen los tabúes no son políticamente correctos entonces ahí se crea todo un espacio de debate que que es muy enriquecedor y luego también en algunos centros algunos directores nos han dicho que incluso después de los talleres han visto como los tres cinco alumnos musulmanes que había en la clase como estaban ya más unidos a sus compañeros y no hacían los grupitos y se autoexcluían bueno pues ahora llega ese momento en que hay que superar el miedo la vergüenza de que espero que primero pregunte otro están ustedes invitados a poder preguntar a cualquiera de nuestros contertulios dudas preguntas curiosidades entre vosotros también os podéis preguntar o sea que estáis todos invitados y si no tendré que seguir preguntando yo así que vamos hola bueno quería preguntar a Álvaro primero y a Paco Paco nos ha hablado un poco también de cómo convence a algunos compañeros pero cómo hacen para fomentar la participación me imagino que habrá internos que están muy motivados y que se apuntan a un bombardeo pero habrá otros que les cueste mucho más participar en este tipo de actividades o porque tengan a lo mejor complejo de no poder entenderlo y luego también quería preguntar a la red de bibliotecas para pacientes que otras actividades de fomento de la lectura hacen además del préstamo de libros vale en cuanto a difusión yo cuando vienen se lo contaba antes a Paco yo cuando vienen menos de 15 internos me echo las manos a la cabeza la mayoría de las actividades las hacemos en aularios muy análogos a un instituto de secundaria de 20 a 25 concretamente en Soto del Real se hace en la biblioteca con lo cual no les queda escapatoria tienen que ver libros por narices y en ese sentido no les queda y el proceso por eso es muy importante la coordinación con los centros porque en cuanto aparte que son ellos los mismos portaposes y el voluntariado con los centros es muy importante el seguimiento de listas y sobre todo la difusión ¿en qué sentido? cuando llegan cuando tenemos que por ejemplo en este curso no ha sucedido cuando tenemos menos de 15 internos en la actividad si hacemos una difusión en cartelería si hacemos algún interno que vaya contando qué es la actividad porque son ellos los mismos internos los que reparten los carteles y van contando un poco las historias ¿para qué? para que la gente se apunte en la mayoría en la mayoría de centros este año tenemos lista de espera en el Calame con mujeres tenemos lista de espera ¿por qué? porque también la propia y yo creo que es lo que a lo mejor se ha dejado un poco entrever la propia actividad no es para todos los públicos tienen que tener un nivel sociocultural heterogéneo pero medio alto porque si se va a incitar un poco a la reflexión a la lectura a la escritura y si se va a profundizar en muchas interacciones que se establecen dentro del aula pero como es abierta en cierto sentido sí tenemos mucha propaganda mucha propia difusión dentro de la actividad para que se cuenten unas cosas dentro de otras pero la difusión la hacen ellos mismos el boca a boca yo creo que siempre es lo que mejor funciona es decir cuando llevamos una actividad y el interno comenta oye vente aquí porque van a contar X o van a contar Y siempre es lo que mejor funciona yo tengo que decir que se produce con cierta magia tiene cierta magia es ese momento cuando entra el grupo de voluntarios de la calle con sus expresiones con sus sonrisas a un contexto en el que estamos todos como compungidos como sufrientes y se dedican a ir mesa por mesa dando los buenos días dando la caricia preguntando que tal como te encuentras como te ha ido esta semana cual ha sido tu problema y luego yo por detrás cuidado a sabiendas de que por confianza ninguno me va a responder pero yo por detrás les voy dando patadas levantaros de la mesa y vámonos para el aula que lo hacen con gusto sin ninguna duda lo hacen con gusto quiero que se me ha preguntado a vosotras también bueno como llevamos ya muchos años de experiencia nació además con una idea muy clara no solamente es prestar el libro que puede ser que un paciente esté en la cama lo solicita y haya que se le entrega en cama y luego la recogida conseguimos que incluso trabajadores de la casa nos hicieran unos cajones para la recogida o sea es todo un procedimiento lo que se desarrolla en relación con el tema del libro pero luego había otro tema importantísimo era la relación de la biblioteca de pacientes con la escuela sabéis que hay muchos hospitales que gracias a tener la escuela infantil de niños que están ingresados van profesionales de la biblioteca para pacientes a hacerle la lectura al cuentacuento eso está sistematizado todos los meses hay cuentacuento además otro de los temas importantes a desarrollar es el mes para nosotros excepcional que es el mes de abril es que el Quijote viene al clínico lo pusimos en marcha pudimos apoyar y contratar a unos profesores que hicieron una empresa que vienen en el mes de abril a fomentar la lectura del Quijote y lo hacemos en un aula donde pacientes familiares visitantes leen el Quijote pero este año además el Quijote ha ido a pediatría y ha ido a la guardería infantil que tenemos de los trabajadores y junto con esas líneas sistemáticas organizadas año tras año amén de investigación el desarrollo y el servicio lo que hacemos es engancharnos en esta parte de la RSC de Laura Zarco y fomentamos la presentación de libros de escritores y de escritoras y fomentamos un montón de actividades por ejemplo ayer fue el día mundial sin tabaco y los médicos estuvieron entregando libros cuando vienen los residentes de medicina preventiva y ahora acaban de entrar 120 profesionales futuros especialistas se les da un libro o sea tenemos muchas actividades para fomentar la lectura para que además los profesionales fomenten la lectura porque claro si aquí les pregunto a ustedes ¿quién no ha leído la parte por ejemplo de la prescripción de un fármaco? imagínense tenían que tener un máster y eso cualquier persona de aquí o sea entender un prescriptor de un fármaco es dificilísimo pues eso es lo que nosotros intentamos que con ese fomento no solamente la salud sino también hacer que sueñen que recuperen la salud que no le tengan miedo a las letras porque son nuestras son nuestras y es nuestra energía y es nuestra salud más preguntas hola 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 lo primero muchas gracias a todos por acudir mi consulta sería también para los hospitales yo vivo en Burgos y trabajo en bibliotecas en este caso ¿qué tengo que hacer para arrancar ahí una biblioteca? sirva un poco de ejemplo cualquiera que esté animado pues gracias pues primero agradecerte la pregunta y segundo te pone en contacto con nosotros porque nosotros podemos tener además una facilitación de conectar gerente con gerente o sea hemos tenido hospitales que nos lo han pedido porque la biblioteca no solamente es tener el espacio físico de una buena biblioteca tener bibliotecario o sea generamos además empleo y proyectos e investigaciones sino que se empiece con lo que se tenga y además tenemos también dentro de la red bibliotecas que son promovidas por ayuntamientos que relajan y hacen el servicio en los hospitales o sea hay muchas posibilidades porque el fin que nosotros perseguimos es la salud de los pacientes y familiares y lo primero que hay que ayudarte a la resistencia y combatir y a demostrar que como ya está muy extendido no son ajenos no son raritos es que los gerentes es un espécimen especial porque no son médicos entender que la gerencia económica de un hospital tiene otras leyes o sea algunos son médicos pero no la mayoría es raro que un médico no lo entienda pero un gerente economista o tal pues hay que demostrarle los beneficios de la salud por lo tanto la rentabilidad y la disminución de la estancia hospitalaria o sea son muchos temas que te ayudaríamos al convencimiento gracias más preguntas o curiosidades o por ahí hola también para el hospital me parece estoy aquí yo quería preguntaros qué presupuesto anual tenéis de dónde sale el dinero cuántos libros tenéis has tocado un tema delicado has tocado el tema sí has tocado el tema bueno has tocado la madre de las madres pues mira cuando se empezó en los primeros momentos puro voluntariado y la dirección mía desde un servicio y sobre todo que hubiera un espacio en donde empezar a poner los libros por lo tanto económicamente no había gran coste era utilizar los propios recursos de personal de la casa es verdad que en el momento en que ya se abrió y te estoy hablando del principio del año 2000 pues empezaron a venir voluntarios sobre todo futuros profesionales que querían tener esa observancia al principio de un voluntariado muy especializado por lo cual era nuestro tiempo de dedicación extra voluntariado puro y duro a posteriori yo ya empecé a amenazar a la gerencia es decir oye tenemos que tener una sistemática un horario tiene que haber un servicio que no haga curvas durante el año porque claro los pacientes entran y salen entran y salen por lo tanto conseguí gracias también al apoyo y al convencimiento de los agentes sociales sindicatos hay que hablar con mucha gente o sea esto es un trabajo colectivo y ellos nos entendieron de que sí de que podía haber una persona y concretamente una persona que yo la seleccioné o sea no fue al uso cualquiera no además una licenciada ella era informadora quiere decir su estamento era de auxiliar de clínica se había autorreciclado y yo la seleccioné y dije ¿te quieres venir conmigo? estaba entusiasmada porque además ella es escritora o sea le di la vida porque en el hospital hay muchos profesionales que no están en el lugar adecuado y tienen supra formación por lo tanto otra vez personal interno del hospital y amén el voluntariado y amén una organización que es ADEPS ADEPS es una organización que tiene como presidente de honor el profesor Federico Mayor Zaragoza que fue el director general de la UNESCO o sea mayor comprensión y apoyo o sea apoyos 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 hoy si te podemos decir aproximadamente porque el dinero es público es notorio el que nos da el ministerio o sea nosotros empezamos para extender ese modelo y hacer que mucho más se beneficiaran creamos la red la red no solamente es el hospital tenía que tener una gestión económica por una organización como es ADEPS que está reconocida como entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública o sea es todo un recorrido y el trabajo de muchas hoy tenemos y además lo tenemos abierto puedes meterte en nuestra página web y ahí lo ves nuestra gestión económica ese es el dinero contable real el resto es una contabilidad indirecta porque tenemos el soporte al hospital el lugar del hospital y el trabajo ad hoc de los profesionales que lo dirigimos pero eso nos ayuda mucho muchísimo y luego tenemos muchas donaciones también hacemos controles de donaciones porque no somos un banco de libros somos una biblioteca pero tenemos una gran riqueza de entrega y de voluntades y de voluntariado y económicamente poquito pero hacemos mucho una última pregunta del ministerio ha dicho el ministerio hay varios de cultura sanidad no, no, no de cultura nosotros a sanidad no le pedimos ni un duro porque entonces no nos lo dan bastante con que nos del personal nos dé el espacio y además le demostremos que tiene resultados beneficiosos para la salud de la gente no, pero por eso podría ser el ministerio de sanidad claro pero entender el ministerio de sanidad su gran ley motiv es curar enfermedad y avanzar la investigación y la alta tecnología que eso también lo demandan los pacientes entonces esto pues es ad hoc o sea ellos lo ven como muy importante pero ten en cuenta que nuestra organización promovió en el año 88 un convenio interministerial o sea el ministerio de sanidad y el ministerio de educación cultural entonces cultura tenían que estar unidos para todo este tipo de cosas o sea no podían ser ajeno dejame hacer extensiva esa pregunta al resto de proyectos es decir el tema económico como lo podéis resolver bueno con mucha gracia gracias de hecho los que nos de lectura no necesitan de un gran presupuesto porque los libros se prestan en lotes en lotes un prestado interno bibliotecario o la propia biblioteca que tiene ejemplares múltiples los presta a otras a entidades a centros educativos que quieran organizar los de lectura nosotros sí que desde la asociación en Cataluña hemos firmado convenio de colaboración con las tres administraciones que trabajan el mundo bibliotecario con gerencia de la diputación con consorcio de bibliotecas de Barcelona y con el departamento de Cultura que lleva bibliotecas de la Generalitat para que haya lotes múltiples de libros de lectura fácil en unas bibliotecas depositarias y estas bibliotecas son las que hacen el préstamo a otras bibliotecas a otros centros o entidades de aquí sí que tenemos ayuda también del Ministerio de Cultura del departamento de Cultura de la Generalitat para llevar a cabo este proyecto porque desde donde más hay esta sensibilidad de acercar la cultura hemos ido a Enseñame hemos ido a Benestar Social y todos se nos quitan de encima con lo cual en Cultura es donde hemos encontrado el gran apoyo para difundir el proyecto Sí Solidarios es una organización que no solo tiene programa de prisión que también tiene un programa de salud mental un programa de discapacidad un programa de personas sin hogar un programa de hospital un programa de personas mayores somos casi 900 voluntarios yo soy parte de estructura contratada pero son 900 voluntarios hay una parte pública que no sostiene pero también una parte privada en cuanto a nuestros asociados que también nos sostiene pero en este caso concreto en el caso de las aulas de cultura en centros penitenciarios el sostenimiento desde el año 2004 la potenciación lo que es el crecimiento ha sido gracias al Ministerio de Cultura ¿por qué? porque es el que nos ha permitido desde ese año ver ese huequito de fomento de la cultura que veníamos haciendo desde hace muchos años y cada año modificamos un poco lo que hacemos dentro de la estructura ¿por qué? porque el programa lo hacemos con ellos y con nuestro voluntariado con lo cual hay muchas modificaciones es decir a veces ellos quieren hacer un grupo de relatos quieren hacer un grupo de cuentos quieren la revista que están trabajando a lo mejor la quieren potenciar todo dentro de esa estructura pues afortunadamente se encontramos el cobijo del Ministerio de Cultura bueno nosotros somos comercio entonces lo explicaba antes lo bueno que tenemos la parte buena es que no pagamos por los libros son todas donaciones el precio de cada libro es de 3 euros 2 por 5 5 por 10 ese es el lote empezamos todo con voluntariado con 0 euros y poco a poco nos está dando la posibilidad de ir manteniéndonos por eso pensábamos que no íbamos a durar mucho y luego ha resultado que sí hemos creado ya dos puestos de trabajo y ¿qué pasa? que si es verdad que intentamos pues en este caso nos ha entrado dinero de repente porque hay un albergue en Bilbao de peregrinos del Camino de Santiago donde se deja la voluntad entonces una vez que quitan los gastos destinan todo el dinero que sobra a una cosa social pues este año hemos sido elegidos también nos ha entrado otro dinero de la diputación de un fondo para fomentar la lectura con las actividades que estamos haciendo el Ayuntamiento de Bilbao con ese tipo de pequeñas ayudas que de repente cuando estamos haciendo las cuentas hay como locos vienen y dices uff y podemos tirar un poquito más pero es verdad que al ser comercio nos regimos por voluntariado pero también con las exigencias del comercio de mirar todo al mínimo detalle de que como si fuera nuestro y fuéramos autónomos puros y duros seguimos con más preguntas perdón a ellos que antes no me he fijado porque habéis dicho una de vosotras que que uno de los libros que os pedían era La Odisea creo que ha sido tú me parece es en cómic ¿no? sí que es yo es que La Odisea la he leído en verso y la guía también y me me era como tenía mucho tiempo para leer pues era una yo yo he encontrado habéis tenido muchas dificultades para adaptarla al cómic no es en cómic es en es narrativa es en narrativa es una adaptación a lectura fácil que sigue las pautas de lenguaje contenido forma que establecen las directrices internacionales de lectura fácil y sí sí ha sido muy complicado porque la ha adaptado un especialista en clásicas y desde la asociación revisamos la adaptación la probamos hacemos lecturas de contraste con grupos destinatarios y una vez cumple con las pautas de lectura fácil pues la validamos con el sello LF no sabía que estaba en cómic pero en esta nuestra Odisea es en formato narrativo yo creo que también la hay en cómic ¿no? sí pero en lectura fácil como de tamaño como bueno no sé ahora no sé decirle pero son claro hay una reducción importante de la parte descriptiva de la parte de metáforas de dobles significados incluso se suprimen algunos personajes es decir es como si leyeras el original y como lo explicarías hablando ¿cómo lo explicarías a una persona que no sabe en este caso el argumento de la Odisea? pues a partir de esta oralidad plasmarlo por escrito suelen ser libros de no más de 100 páginas con capítulos muy cortos el apoyo de ilustraciones también es muy importante una extensión de línea máxima de 60 caracteres con lo cual no son esas líneas interminables que un lector poco habituado acaba perdiéndose en el salto de línea párrafos también muy bien delimitados un vocabulario muy concreto muy preciso son unas adaptaciones muy bien bien trabajadas en este sentido para personas con o sin dificultades es decir también nos encontramos personas que pueden leer la Odisea sin ninguna dificultad pues porque es una lectura más rápida más amena entiendo que estas adaptaciones las tienen que hacer especialistas porque no debe ser fácil sí en este caso era un profesor de clásicas quien hizo la adaptación de la Odisea en otros casos tenemos profesores que en su día a día están trabajando con alumnos que con alguna dificultad cada vez también las dificultades lectoras en el aula van en aumento y el profesorado que tiene que hacer como un esfuerzo para explicarse bien para que los los enunciados en los exámenes entiendan a veces nos dicen es que hay alumnos que están suspendiendo el examen porque no entienden el significado del enunciado porque no sepan el contenido pues el profesorado que tiene que trabajar día a día para hacerse entender son también muy grandes adaptadores también desde la asociación formamos a personas a filólogos a personas del sector educativo en hacer este trabajo de adaptación Paco ¿qué libro ha triunfado últimamente por allí en Santo del Real que tú recuerdes o un libro que os haya gustado especialmente que hayáis trabajado? bueno muchos muchos tenemos la biblioteca allí y la cuestión yo tengo que confesar que estoy últimamente estoy escribiendo muchísimo más que leyendo sí yo entré 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 en prisión sin ningún estudio sin ninguna titulación académica y en la actualidad estoy matriculado en primer curso de derecho he hecho el acceso a universidad me he sacado la eso dentro de prisión y entonces dedico mucho más tiempo a escribir que a leer para mí es el Quijote sin ninguna duda sin ninguna duda muy bien seguimos con más preguntas creo que había alguna por aquí antes de por aquí buenas a todos lo primero y mi pregunta iba un poco para todos a ver hoy en día hay un problema que arrastramos la sociedad es que bueno el otro día vi una encuesta que decía que cerca del 40% de la población española lee nunca o casi nunca y eso es un problema que arrastramos todos y bueno en general lo que he visto en las asociaciones en hospitales gente con de una la asociación de lectura fácil gente en en centros penitenciarios etcétera etcétera es gente que a lo mejor debido a circunstancias tiene tiempo para leer pero yo quería preguntaros cuál creéis que es la lacra cuál creéis que es el problema por qué la sociedad activa la gente joven la sociedad activa por qué no lee es un problema creéis que es un problema de conciencia lectora de decirle a la gente a los chavales desde bien pequeñitos y a la población activa en general decirles oye leer es importante o creéis que es falta de tiempo falta de porque llevamos una vida ajetreada no tenemos tiempo para nada y llegamos a casa reventados cansados y no tenemos tiempo para nada gracias yo te voy a contestar yo un trocito yo veo que hay un problema lo me he dado cuenta en prisión hay un problema de organización social serio muy serio o sea cuando estamos en la calle cuando llevamos la vida diaria con independencia de la situación de cada uno estamos bombardeados con mil circunstancias que nos abstraen de lo que realmente nos interesa o nos pudiera interesar que sería enriquecernos personalmente crecer personalmente enriquecer nuestro espíritu de algún modo conocer todo eso lo lleva la propia dinámica social tal y como la conocemos o sea el que los transportes las ciudades la cantidad de horas y luego de algún modo esa circunstancia lo que hace es abstraernos del todo o sea no nos deja no nos deja hacernos una planificación o sea vamos como locos a los sitios entonces no sé es un poquito compleja la respuesta si acaso cualquiera de vosotros que quiera responder bueno yo creo que esa es la pregunta perdón por la expresión la madre del cordero es decir se hace en todas partes nos lo hacemos todos yo vengo del sector de las librerías llevo 25 años trabajando en este sector y siempre preguntándome qué pasa en este país y luego también he tenido relación con los centros educativos no lo sé no lo sé y yo creo que como yo mucha gente no sabemos dónde está pero sí es verdad que a nivel personal creo que se pueden hacer pequeñas cosas a mí cuando en la librería me entra una persona entre 13 y 16 años me abalanzo sobre ella porque es un futuro un futuro comprador de libros un futuro lector y entonces está empezando y creo que hay que ayudarle a asesorarle entonces me hace una emoción tremenda me gusta la gente que entra y que compre pero cuando ve a un adolescente es que ve de cabeza porque creo que es el momento en que hay que ayudarle a elegir hay que ayudarle primero ver qué es lo que ella busca normalmente son chicas por lo que puedo ver pero también hay chicos qué es lo que busca y qué es lo que le hace disfrutar de la lectura y entonces fomentar a esa persona porque esa persona va a fomentar a su amiga si su amiga la ve leer su amiga igual también coge un libro o sea nosotros también tenemos libros de lectura fácil en la librería puesto que tenemos un sector con problemas mucho de idioma y de entendimiento y también me entra gente mayor que no ha leído un libro y voy a lectura fácil o voy a no sé cómo decirte nuestra mamá está porque creo que a nivel global es muy difícil atajar eso pero en los que estamos cerca de los libros de alguna manera con estudiantes o no estudiantes el acercarle cuando me entra una mujer mayor que no ha leído un libro es que también le dedico 10 minutos porque puedo fracasar pero lo tengo que intentar porque si ella lee los que están alrededor leen no sé cómo decirte es empezar por un domino muy chiquitín muy chiquitín y sobre todo comentarle te ha gustado no te ha gustado qué te parece pues igual me ha acertado con esto no sé hay un trabajo y creo que está en nuestra mano tanto escritores lectores amantes del libro y los que trabajamos con ello por empezar por algún sitio en esa cosa tan grande sí porque hay otro dato que cerca del 20% creo alrededor de librerías cierran en España cada año y eso es muy triste y yo creo que en vez de vamos avanzando en la sociedad avanzamos pero realmente estamos retrocediendo porque si perdemos los libros si los perdemos totalmente la sociedad en sí va a perder mucho va a perder capacidad de raciocinio capacidad de pensar porque si no tenemos libros los libros casi casi es que yo tengo una frase una frase tengo una sabemos somos una sociedad que sabe leer pero no quiere leer se supone que sí somos occidentales vivimos en occidente pero sabemos leer pero nadie quiere leer y eso para mí yo creo que es un problema gordo y no se le da importancia bueno de todas maneras hay que también echar la culpa a la tecnología la verdad la tecnología porque hacemos que vamos a coger un libro ¿vale? pero luego vemos un aparato al lado un ordenador un móvil da igual y cogemos el móvil en vez del libro y el libro lo dejamos aparte pues también es que también es la culpa de la tecnología a medida de que va avanzando y todo eso Carla ha tocado un tema importante el tema de combinar libro y nuevas tecnologías ¿queréis decir algo al respecto? yo quería comentar que leer es un hábito o sea se tiene que fomentar desde niño desde bebé de hecho nuestro proyecto también ha entregado libros para bebés en los distintos servicios de pediatría y en la tecnología o sea es un hábito desde pequeñito sabemos que luego el adolescente las adolescentes llegan a una etapa en que lo mismo que la limpieza que han aprendido de los siete pequeños se les olvida y son unos guarros lo sabemos luego después se enamoran y vuelven de nuevo a perfumarse lo mismo pasa con la lectura entonces hay que fomentar ese hábito desde pequeñito a mí lo que me me llama mucho atención es que cuando salen líderes juveniles y gente importante que influye mucho en estos asuntos no salga enfocado y eso si lo digo en los medios de comunicación de masa unos libros una estantería aunque sea de mentira o sea porque empieza a entrar por la imagen ese fomento esa querencia a leer o sea no es una cuestión de generación espontánea el ser humano tiene que cultivarse es parte de la civilización y es verdaderamente una pérdida en un país donde la producción de libros es altísima y luego tenemos esa contradicción no no sé yo no sería tan pesimista yo no sería tan pesimista porque yo voy mucho en transporte público y si veo mucha gente leyendo por las mañanas y en el tema en el tema de prisiones nosotros hacemos mucho hincapié como ha dicho antes Gerard y ha dicho antes Paco hacemos mucho hincapié con mujeres las mujeres son favorecedoras en el alcance del Calameco por ejemplo muchas tienen niños pequeños aunque no les ven mucho lamentablemente tienen niños pequeños y si hacemos mucho hincapié en la difusión de lectura para que lo trasladen y es cierto que también el espacio penitenciario deja mucho espacio para el tiempo libre deja mucho espacio para la reflexión y afortunadamente yo creo que los centros penitenciarios en las bibliotecas han subido en cuanto a número de volúmenes y si hay relativamente fácil acceso a cualquier lectura y si es un espacio donde si se cogen hábitos y yo creo que sinceramente yo creo que yo veo más gente leyendo que antes otra cosa seguramente tengan datos en el Ministerio de Cultura más desazonadores pero yo creo que si hay más gente leyendo más preguntas aquí delante a ver te lo miran ahora gracias bueno yo quisiera saber una pregunta general para todos más o menos cómo ha evolucionado el tema del voluntariado y qué tan involucrados están los jóvenes en la actualidad de qué manera se pueden enterar ellos de las actividades que ustedes están realizando y de lo que ellos pueden aportar desde luego con Lectureando se pueden enterar porque llevan un año dando visibilidad a todos estos proyectos es una manera es una manera pero bueno Solidarios para el Desarrollo es una entidad sobre todo de voluntariado nosotros tenemos casi 800 voluntarios te cuento en cuanto a perfil somos una entidad que sí está muy vinculada a la universidad desde el comienzo nuestro perfil es mayoritariamente de mujeres casi el 70% y un 40% es voluntariado joven voluntariado universitario o preuniversitario con lo cual sobre todo por un poco la conciencia de ciudadanía la extensión de ciudadanía que muchas veces hacemos a través del voluntariado desde yo creo que la época de crisis esta coyuntura actual que tuvimos hace unos años yo creo que el número de voluntarios ha crecido creo que las últimas cifras del Ministerio de Sanidad y Política Social son casi 2 millones y medio de voluntarios y voluntarias y en nuestro caso lo que yo sí creo que ha bajado un poco es el compromiso hay mucha gente queriendo hacer voluntariado pero sí ha disminuido un poco el compromiso nosotros sí somos al ser un espacio sobre todo de acercamiento de generar un vínculo con el otro sí exigimos mucho compromiso y yo creo que en ese sentido sí ha bajado un poco respecto a hace muchos años o a otros perfiles respecto del joven respecto a lo mejor una persona que está jubilada o prejubilada o que está incluso trabajando en nuestro caso como trabajamos con personas con dificultades lectoras normalmente están están reunidas en torno a una entidad o un centro educativo con lo cual son a través de estas entidades las que nos ofrecen la actividad del club de lectura y nos encontramos con jóvenes que ya como parte activa como parte participante de un club de lectura que se reúnen por ejemplo un viernes por la tarde a jóvenes con síndrome de Down para leer pues para compartir un rato un club de lectura un viernes por la tarde pues esto ya nos satisface ver que jóvenes que tienen una actitud activa hacia la lectura porque también es el hecho de poder ofrecerles lecturas adecuadas a su nivel a sus capacidades en cuanto a lo que sería el voluntariado son personas ya mayores que provienen del sector educativo de centros de aprendizaje del catalán o monitores también de estas entidades que son los que trabajan con estos con nuestros usuarios pero en cuanto al voluntariado en personas jóvenes no tenemos nosotros en nuestro caso sí yo fui voluntaria igual pero a través de entré a través de la universidad en ADEPS en la asociación y luego tuve la opción de quedarme como voluntaria en muchas bibliotecas hay voluntarios que lo gestiona el punto de información al voluntariado me parece que suele haber en diferentes municipios y ciudades o sea que yo creo que a través de ellos son los que más fomentan la captación de voluntarios porque también en otras bibliotecas hay bibliotecarios o incluso personal del hospital como la nuestra que son los que llevan la biblioteca pero es muy importante nosotros el voluntario a la voluntaria le tenemos una serie de exigencias clave porque van a estar en un sitio muy especial viendo situaciones a veces muy dolorosas necesitamos unos voluntarios especiales o sea con una capacidad de discreción grande el hecho de que entren en las habitaciones se ofrezcan el libro lean esos libros significa que para empezar la primera pregunta que la hacemos no te da miedo eres discreto discreta eres capaz de absorber el dolor porque a lo mejor al día siguiente o al mes ya no encuentra ese paciente o sea son situaciones muy dolorosas y cualquier voluntario no lo soporta Fátima ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Bueno yo quería comentar como es el proyecto piloto nuestro equipo no hay voluntarios somos casi todos somos un grupo mixto somos más mujeres que hombres hay musulmanes no musulmanes y somos especialistas bueno yo soy investigadora hay gente que es educadora social integradora traductores pero ya a partir del año que viene que parece que va creciendo porque se va a implementar en Ceuta en Melilla estamos abiertos al voluntariado pero como ha dicho la doctora no cualquier voluntario sirve porque es un tema muy muy delicado y tiene que haber un compromiso alto de querer una sociedad intercultural libre y más tolerante nos queda poquito tiempo si hay alguna pregunta más usted como ya ha intervenido déjeme que le pase el micro a la señorita ahí detrás que ha intervenido gracias vale gracias yo quería preguntarle a Álvaro por la experiencia en centros penitenciarios femeninos si existe como existe y que diferencias encuentras con los centros penitenciarios masculinos y por otro lado si como en el caso de los hospitales también de alguna manera se vinculan los funcionarios si ha habido algún tipo de relación particular y bueno de integración también con ellos bueno en el caso de los centros penitenciarios femeninos el aula de cultura aunque se ha tenido durante su trayectoria espacios con mujeres pero desde hace un par de años desarrollamos la actividad en la cárcel de mujeres de aquí de Alcalámeco si desarrollamos en otros centros penitenciarios con mujeres con módulos de mujeres pero que que configuran una actividad mixta pero si es cierto que desde hace un par de años lo desarrollamos aquí en una cárcel que no es excesivamente grande son aproximadamente unas 500 mujeres etcétera lo mismo los sábados por la mañana a nivel general un poco la evaluación personal que hago de la actividad el nivel sociocultural es muy heterogéneo un pelín más bajo que los hombres y sobre todo su nivel de compromiso es un poquito más disperso es decir hay que captarlas con otras cosas en líneas generales también insisto tenemos menos menos afortunadamente las mujeres delinquís menos que los hombres tenemos menos perfil poblacional al que atender pero si es cierto que el nivel sociocultural es un poquito más más heterogéneo y tu segunda pregunta que no me acuerdo cuál era los funcionarios los funcionarios sin ellos no podríamos hacer nada y afortunadamente en cada uno de los centros donde trabajamos siempre tenemos una coordinación y siempre tenemos alguien que entiende el principio de la actividad que entiende la función socializadora y reinsertadora de lo que es la actividad de las ONG la actividad de la propia cultura dentro de los centros penitenciarios y que sin ellos no podríamos hacer nada muchas veces tenemos que capear y tenemos que tratar con otros funcionarios que a lo mejor no están tan tan sensibilizados con lo que hacemos pero creo que es parte del trabajo creo que cada año además las personas a las que vemos están más sensibilizadas incluso a nivel pragmático es decir es contarles que mientras están en nuestra actividad no te están dando la plasta en el patio por ejemplo a ese nivel más pragmático yo creo que sí funcionamos y tenemos espacios de coordinación con ellos espacios formales espacios informales e insisto yo creo que si echamos la vista atrás yo creo que la situación ha mejorado mucho podría mejorar mucho más obviamente pero sí ha mejorado mucho no sé si por ahí atrás me ha aparecido antes si no ya la hora que es quedan tres minutos para que cerremos ha estado bien ¿no? yo creo que han sido unos primeros invitados estupendos que se han explicado muy bien me quedo con algunas cosas que se han comentado desde luego el tema del voluntariado ha salido mucho todos consideran que es fundamental comentaba Paco que a veces es poco reconocido el trabajo que hace el voluntariado hemos aprendido también cómo se adapta a un libro de lectura fácil lo cual realmente es interesante bueno el trabajo en los hospitales fantástico también Fátima nos ha contado ese proyecto piloto confiamos todos que el año que viene vaya todavía más que fomentar la lectura es importantísimo lo comentaban ahí también y lo han apoyado los que están aquí y Carla ha dicho una cosa muy interesante ha dicho claro es que hay el libro y luego está el ordenador y muchas veces nos olvidamos del libro y nos vamos al ordenador o nos vamos al smartphone y tiene toda la razón del mundo hemos descubierto que la gente joven está muy metida en todo el tema del voluntariado pero Álvaro nos ha recordado que hay mucho voluntariado pero que considera que ha bajado también el compromiso algo que quizás deberíamos resolver en cualquier caso lo que yo lo que yo sí creo que ha quedado muy claro aquí es que leer pues cura como habéis comentado vosotros cura integra socialmente y la demostración la tenéis aquí y desde luego nos hace a todos mucho más felices son las 12 hay 20 minutos para un café pero solo 20 minutos porque a las 12 y 20 en punto empezamos con la segunda mesa muchas gracias a todos y gracias a ellos y gracias a todos